Gracias, Presidente. Es importantísimo este reconocimiento del noble amigo de El Salvador al señor Embajador Berfinque, pues además de su sensibilidad y su visión que ha tenido en la gestión que ha hecho durante estos años, se ha comprometido al apoyo a las comunidades y también a la parte del agua, del medio ambiente, también con proyectos hacia las mujeres para lograr su igualdad y también para una vida libre de violencia, también hacia la juventud. Es decir, todas las líneas de trabajo de la Embajada han sido durante su gestión relacionadas a los derechos de las personas y a su bienestar. Por eso es muy importante que en su gestión que ha estado todo este tiempo, esta Asamblea Legislativa reconozca a aquellos que a través de la cooperación y a través de las múltiples gestiones que se han hecho, contribuyen al desarrollo social y al bienestar de la familia salvadoreña. Es importante destacar que en su gestión contribuyó también junto a la Unión Europea a hacer proyectos también de magnitud mucho mayor y, por supuesto, como una persona democrática con una amplitud, ha sido muy respetuosa de la soberanía y de la relación entre estos pueblos del Salvador y Alemania. Por eso nuestro grupo parlamentario este día acompaña a este reconocimiento, este dictamen, para que el embajador Finke pueda ser reconocido en esta forma por esta Asamblea Legislativa y decir también, pues, que estaremos muy pendientes de las nuevas misiones que él va a hacer a nivel político-diplomático en el mundo. Le deseamos éxitos y sabemos que donde llegue va a ser también una gran contribución para el bienestar y el desarrollo social de la población donde él sea designado como embajador en el futuro próximo. Muchas gracias, presidente. Diputado Damián Alegría, tiene los...